El aparato que se incorporó es un reemplazo de un aparato que obviamente ya teníamos porque es un aparato muy importante para gastroenterología que mide el pH del estómago para muchas patologías de los niños, también de los adultos, en este caso lo usamos para los niños. Es un pHímetro y un impedanciómetro que sin duda tiene una tecnología mucho más moderna que el que teníamos. Como primera medida agradecemos a todos los que hicieron la donación, yo en representación de la Secretaría de Salud Pública de San Isidro, le agradezco a la Asociación de Magistrados o al Juzgado Número 2 que viabilizó esta donación en conjunto con el reciclado de las tapitas de gaseosas y el Jockey Club, el estacionamiento del Carlos Pellegrini y esto que me enteré yo recién que un vecino rifó una obra de arte y donó todo lo recaudado por esa rifa a la compra de este equipo. Es un equipo que realmente es caro, para lo que parece muy pequeño, muy inocente, es un equipo muy caro, muy sensible. Para mí cada vez que paso por el hospital materno infantil, poder dialogar con los médicos, dialogar con el personal, dialogar con su comunidad de sostén, es algo lindo, es algo bueno, el lugar nos enorgullece de manera sana, muy buena parte. El lugar de la alta complejidad, de la atención de todos los chicos, de toda la zona, de esta parte del Gran Buenos Aires, teniendo en cuenta que hay una dificultad de funcionamiento de hace muchísimos años en el Hospital Vicente López de General Rodríguez, este es el lugar, el lugar donde deben ser volcados los recursos y en ese sentido agradezco lo que estamos haciendo con la Gobernadora Vidal, es en este lugar. Por eso la obra importante que se lleva adelante, por eso el hecho de renovar tecnología mecánica, tecnología de aplicación en los chicos.